si turco disculpa mi interrupción cortito maria no te quiero molestar pero viste que va cambiando todo el tiempo eso bueno como esta es un pequeño narito lo que tenes pero que se puede asimilar el dolor y que te va a permitir estar si si estuvimos cuidando para para mañana poder estar en el banco y poder entrar hace 25 o 30 minutos a full así que por suerte puedo estar mañana estas para eso hoy por hoy en lo progresivo en el estar ambiente de algodón si 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 hablamos con el médico y me dijo que mañana iba a estar bien y que le meta nomás full que que bueno que iba a responder bien estaba dentro del equipo antes de atlanta esa la verdad que terminé con con bastante dolor pero bueno era el riesgo que corríamos yo quería estar también así que nada como te dije estos días fue para recuperar para aflojar y ya me siento bien y seguramente mañana si me toca estar lo voy a estar al 100 o vos tal vez lo pensaste aquello tal vez te sacara para este partido porque te pudiste haber hecho un poquito más grave la lesión pero digo tenías mucha donde estar sí sí aparte no sabemos no sabemos si fue ahí en el partido todo lo que sí obviamente terminé con un poco de dolor que era normal pero pero bueno esto sigue y por suerte mañana puedo estar y ojalá que que si me toque estar lo pueda ser bien y que el equipo más que nada saque un buen resultado ¿Te hablaste con el profundo para hacer un trabajo distinto puntual? Sí, sí, sí todo el tiempo estamos viendo qué tema es lo que me pasa así que nada estamos descartando cosas obviamente no es fácil puede ser muchos factores pero bueno siempre estamos ahí hablando y charlando ¿Qué punto de vista tiene? No, bueno ahora supuestamente con los GPS por ahí en los entrenamientos me exijo mucho soy uno de los jugadores que más más carga hace entonces por ahí regularlo en ese sentido en el entrenamiento después obviamente es un tema también de de la genética corporal también que lo estamos viendo así que nada estamos estamos muy enfocados la verdad que queremos sacar esto adelante como sea bien ahí estaba Mariano Barbieri a ver vamos a ver vamos a ver